Cuando Disney estrenó Mulan en 1998, su versión del poema chino balada de Fa Mulan, que relata la historia de Juan Mulan, se convirtió en un éxito inmediato y por fin una princesa que no basaba su historia en la llegada de un príncipe o en el matrimonio. No, ella tenía que hacerse valiente, luchar por el honor de su familia y de paso por la libertad de todo un país, China. Aunque la versión de princesas fue más light, por decirlo así, y tuvo varias diferencias con la historia original, Mulan logró que sus personajes se quedaran en la memoria de millones de personas y convertirla así en una de las películas de animación más queridas y ha sido reconocida como una de las mejores películas en el llamado Renacimiento de Disney. En aquel momento vimos a Fa Mulan pelear contra los Hunos y salvar a China, que por cierto, en Turquía se negaron a dar el permiso para que se proyectara la película ya que consideraban que sus ancestros turcos eran representados de manera negativa y dijeron, quieren mostrar a los Hunos como los malos y a los chinos como amantes de la paz. Aún con esos tropiezos, el clásico número 36 de Disney nos dejó a Mulan, su familia y dos personajes en particular que para la nueva versión live action decidieron dejar fuera. El capitán Li Shang, encargado de entrenar a los soldados que lucharán contra los Hunos, quien además ve algo diferente en Ping, el nombre de Mulan cuando se hace pasar por hombre. Ve algo que influye en la propia protagonista para superar sus miedos y ser una mejor persona, además de un mejor soldado. El otro personaje es Mushu, quien con el paso del tiempo se convierte en uno de los personajes secundarios más queridos de Disney. Mushu fue un dragón guardián que cuando falló al proteger a un antepasado de la familia Fa, fue elevado de su cargo y rebajado a ser solo quien despierta a los ancestros. Cuando ve la oportunidad de retomar su puesto, decide, muy a su estilo, ayudar a Mulan. Para la nueva versión, cuyo estreno original estaba contemplado para marzo de este 2020, ambos personajes quedaron fuera. ¿Los motivos? Bueno, por motivos no paramos, pero los más sonados son. En el caso del general Li Shang, decidieron no despertar más suspicacias sobre los gustos amorosos o preferencias sexuales del general, dejando fuera así al que tomaba el papel del príncipe Disney en esta historia. La comunidad LGBTTTIQ+, de inmediato respondió y dejó claro que Disney sigue siendo una de esas empresas que aunque digan lo contrario, sus valores no se basan en la apertura y la tolerancia y no quisieron que dicho personaje fuera etiquetado de bisexual. Para Mushu tuvieron otra explicación. Jason Reed, productor de Mulan, dijo, El dragón es un símbolo de respeto y fortaleza, y también de poder, y usarlo como un patiño cómico no funcionó muy bien con la audiencia china tradicionalista. Solo para terminar, se debe dejar en claro algo. Algo que Nikki Caro, directora de la nueva versión, dijo, Esta no es una nueva versión de la película de 1998, es una reinterpretación de ella misma. Es más, es una reinterpretación de balada de Fa Mulan. Por cierto, para ver la nueva película legalmente, debemos esperar a que Disney Plus sea lanzado en México, y eso sucederá hasta noviembre.